Hola, mi nombre es Octavio Flores, soy profesor de Metales del Instituto Real de San Luis Potosí. En esta ocasión haremos trabajo de solfeo. Primero realizaré el ejercicio como ejemplo y después lo realizarás tú. Para este ejercicio tendrás que decir los nombres de las notas y al mismo tiempo aplaudir negras. Las notas que utilizaremos serán Do, Re, Mi y Fa. Comenzamos. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Do, Re. Fé, do, mi, do, fa, do, fe, do, mi. Fé, do, mi, do, fa, 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 do, fa, do, mi, do, fa, 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 E, O, E, I, F, I, O, F, E, E, I, O, F, I, F, I, F, I, F, I, Le, Fa, Dos, Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Me. Le, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Me. Muy bien, ahora repite el ejercicio. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. eso sería todo por este video recuerda que tienes que estudiar lento y después va subiendo la velocidad conforme te vayas sintiendo más seguro en el ejercicio nos vemos pronto